¿Qué es exactamente la coenzima Q10 y para qué sirve? La coenzima Q10, también conocida como Q10, es una sustancia similar a una vitamina que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo. Es esencial para la producción de energía y para la función normal de las células. Nuestro cuerpo puede producir Q10, pero la producción disminuye a medida que envejecemos. Esto es importante porque la coenzima Q10 juega un papel crucial en el funcionamiento de nuestras células, especialmente en las mitocondrias, las centrales eléctricas de nuestras células. Además de su papel en la producción de energía, la Q10 también tiene otros beneficios para la salud. Por ejemplo, puede ayudar a mejorar la función cardiovascular, reducir los síntomas de la migraña y mejorar la fertilidad masculina. También se puede obtener coenzima Q10 a través de ciertos alimentos y suplementos. La Q10 se encuentra en alimentos como las carnes rojas, las aves, los pescados, los frutos secos, las semillas, las verduras de hoja verde y algunos aceites vegetales. Sin embargo, es difícil obtener suficiente coenzima Q10 solo a través de la dieta, por lo que muchas personas optan por tomar suplementos. Los suplementos de Q10 pueden ser una forma efectiva de aumentar tus niveles de esta importante coenzima. La deficiencia de Q10 puede ser causada por varios factores. Algunas personas simplemente no obtienen suficiente coenzima Q10 a través de su dieta. Otras pueden tener una condición genética que afecta la producción de Q10 en el cuerpo. Además, ciertos medicamentos, como las estatinas, pueden reducir los niveles de coenzima Q10 en el organismo. Por eso, es importante conocer estos factores y hablar con un profesional de la salud si estás tomando estos medicamentos. La cantidad de Q10 que debes tomar al día depende de varios factores, incluyendo tu edad, tu estado de salud y tus objetivos de salud. Como regla general, la mayoría de los expertos recomiendan una dosis de 100 a 200 mg al día para la mayoría de los adultos. Sin embargo, siempre debes hablar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento nuevo. Ellos pueden ayudarte a determinar la dosis correcta para tus necesidades específicas. La coenzima Q10 tiene varios beneficios para la piel. Como antioxidante, puede ayudar a proteger la piel contra los daños causados por los radicales libres, que son moléculas inestables que pueden dañar las células y acelerar el envejecimiento. Además, puede ayudar a reducir la apariencia de las arrugas y mejorar la textura de la piel. Pero recuerda, siempre es importante hablar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento nuevo. Aunque la coenzima Q10 es segura para la mayoría de las personas, existen algunas contraindicaciones. Las personas con ciertas condiciones de salud, como la insuficiencia renal o hepática, deben evitar la Q10. También puede interactuar con ciertos medicamentos, incluyendo los anticoagulantes y algunos medicamentos para la presión arterial. Si estás tomando cualquier medicamento, siempre debes hablar con un profesional de la salud antes de comenzar un suplemento de coenzima Q10. Además, es importante recordar que aunque la Q10 tiene muchos beneficios potenciales, no es un sustituto de una dieta saludable y equilibrada, el ejercicio regular y un estilo de vida saludable. En términos de investigación, todavía hay mucho que aprender sobre la Q10. Los científicos están investigando activamente sus efectos en diversas condiciones de salud, desde enfermedades cardíacas hasta enfermedades neurodegenerativas y cáncer. Esperamos que este vídeo te haya ayudado a entender mejor qué es la coenzima Q10 y por qué es tan importante para tu salud y rendimiento físico. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios y haré lo posible por responder. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido sobre nutrición y entrenamiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda que la salud es un viaje, no un destino. Y cada paso que tomes hacia una vida más saludable es un paso en la dirección correcta. Así que sigue adelante y sigue cuidándote.